En el capítulo 111 de Dragon Ball Super, Hit, el poderoso asesino del Universo 6 fue derrotado por Jiren, quien ha decidido meditar. En el capítulo 112 de Dragon Ball Super, cuyo avance ya está disponible en Youtube, Maana del Universo 4 se vuelve gigante y comienza a destruir todo. Vegeta y Keib se enfrentan a este enemigo. En tanto, Gohan y Piccoro se enfrentan a los dos Namekuseijin que aparecieron en el episodio anterior. El capítulo 112 de Dragon Ball Super se titula Saiyajin no Chikai. Vegetano Kakugo La promesa del Saiyajin La determinación de Vegeta, y se emitirá el 22 de octubre. Datos claves sobre Dragon Ball Super Dragon Ball Super es el primer anime de la franquicia de Dragon Ball en 18 años. Se comenzó a emitir desde el 5 de julio de 2015, y cuenta con la participación directa de Akira Toriyama. Cronológicamente, Dragon Ball Super se ubica unos 6 meses después de la derrota de Majin Bo, Dragon Ball Z, cuando la Tierra vive en paz y tranquilidad. Reconstruye los hechos en Dragon Ball Z, Kaami to Kaami, Batalla de los Dioses, y Dragon Ball Z, Fukatsu no F, La Resurrección de Freezer. En esta nueva serie de Dragon Ball, Son Goku y Vegeta adquieren una nueva transformación Super Saiyan Blue y se enfrentan a los seres más poderosos de este y otros universos. Los nuevos capítulos de Dragon Ball Super se emiten los domingos en Japón a través de Fuji TV a las 9 y a través de Crunchyroll los sábados a las 08, 12 de la noche en el Mande. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.